El técnico de Guadalajara no sabe si hay una campaña contra él, contra su equipo, porque se le hace muy raro que se hable mucho del mal paso de Chivas en esta pretemporada en la International Champions Cup, de los resultados obtenidos evidentemente, pero dice que otros equipos también han perdido y de gran envergadura, y de eso no se dice nada. ¿A qué habla Tomás? Sí, digo, esto me ha acompañado toda mi carrera, este, mirenlo, ahí está, oh, me cae gordo, qué antipático es, o lo que sea, esto no es tan importante, pero sí, sí hay un juicio, seguramente tiene que ver más con la situación que con mi trabajo, es todo, pero no hay problema, el técnico todo. Yo sé que otros equipos, por ejemplo, otros equipos perdieron cuatro partidos seguidos, grandes equipos, cuatro partidos seguidos, ¿eh? Cuatro partidos seguidos perdieron. ¿Por ejemplo? Ustedes lo conocen, se viste amarillo, ¿no? Cuatro partidos seguidos de pretemporada, perdieron con los mismos adversarios que yo, que había ese tipo de crítica, cada quien, cada quien, también la simpatía cuenta. Yo lo que creo es que en el trabajo mío, lo que va a valer es, a la larga, a la larga lo que va a suceder, en este momento, pues, se pueden llegar muchas cosas, pero ni siquiera he comenzado un campeonato, y bueno, pues es normal, no pasa nada. Vi muchos partidos de liga ahora y vi equipos muy, muy mal, de plano, malísimo, hasta cuando de local, o sea, están comenzando mal, no dije que sean malos, pero ya sé que con Chivas todo es como muy, muy mediático, muy, este, pues se magnifica, ¿verdad? Pero esto, a veces fue a Chueco, ¿no? Porque es la presión a veces más grande y como a veces a los mismos técnicos, ¿sí que por situaciones en Chivas? Presión siempre hay, me ha tocado dirigir equipos para salvarlo del descenso y la presión es enorme, es enorme por salvar la categoría. Tomás Boy aseguró que su equipo va a tener resultados pronto, acompañados de un buen funcionamiento, porque el partido frente al conjunto del Atlético de Madrid, que empataron en los 90 minutos, pero que perdieron a la postra en penales, le dejó muchas enseñanzas y el equipo también vio que sí se pueden hacer las cosas y que ese es el camino que deben de tomar. Saludos, amigos de la Universidad. Saludos, amigos de la Universidad.